Sabemos que hay una relación inequívoca entre los cómics y los juguetes. Lo normal es que los primeros atraigan a los segundos. Miren la cantidad de figuras de acción de superhéroes que se encuentra actualmente en el mercado y el argumento queda totalmente explicado. Sin embargo, al menos en la historia de He-Man, los Transformers y en una serie de cómics mexicanos, los juguetes fueron primero. La diferencia está en que, en el caso de México, los cómics tuvieron más éxito que los juguetes. En 1965, la editorial Novaro, fundada por los hermanos Luis y Octavio Novaro, empezó a publicar una serie de historietas dirigidas al público juvenil, inspiradas en historias de triunfo y esfuerzo deportivo, titulada Estrellas del Deporte. El éxito de la revista vino de la mano de una licencia para imprimir las aventuras de un personaje de propiedad de la empresa americana de juguetes Mattel, llamado Big Jim, era 1972. El personaje, Big Jim, es un joven de actitud positiva y de gran talento para los deportes. La competencia en la venta de juguetes de Big Jim para Mattel era nada más y nada menos que G.I. Joe, por lo que, muy pronto, se vieron obligados a hacer cambios en Big Jim que lo hicieran mucho más emocionante para el público al que estaba dirigido. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos a Kid Acero, el hombre invisible, y el hombre biónico, el escuadrón lobo. La historia de Big Jim era un éxito en Estados Unidos, pero no acababa de gustar en el resto del mundo. En Europa intentaba venderse como Mark Strong, sin mucho éxito, y para 1972 se le habría creado un pequeño universo de amigos, enemigos y vehículos de apoyo, lo importante era vender cada vez más figuras, que se estaba quedando atrás con respecto a la competencia. Es que el joven deportista de 19 años había pasado de participar en competencias internacionales a ser una especie de agente secreto, trabajando para una organización filial de la ONU durante la Guerra Fría, un tema bastante común durante la década de los 60 y los 70. Pensando en impulsar las ventas, y dado el éxito de la serie The Six Million Dollar Man, el hombre nuclear en mi país, Cipsa, la subsidiaria de Mattel en México, ideó una variación al personaje y su historia, para lo cual utilizó un argumento del maestro Antonio Santillán Pimentel, quien estuvo a cargo de la parte gráfica de la historieta. Los guiones eran inicialmente escritos por el maestro Pedro Zapián Fernández, creador y guionista de Chanock, quien posteriormente sería reemplazado por Eduardo José Rodríguez, mejor conocido como Consiglieri de Ciceroni. Kid Acero era un joven deportista sospechosamente parecido a Big Jim, del cual no se revela su nombre y que sufre un accidente. Una agencia de espionaje filial de la ONU lo recluta y le otorga un brazo metálico capaz de disparar un láser. Entre otras funciones, el famoso brazo bala. El cómic número uno de Kid Acero se publicó en agosto de 1979, pero desde 1976 la editorial ya publicaba las aventuras del héroe y de su equipo de colaboradores en el cómic Escuadrón Lobo. La serie de El Hombre Nuclear había salido al aire entre 1973 y 1978, pero las retransmisiones siguieron en Latinoamérica hasta bien entrada la década de 1980. Sus figuras de acción fueron un éxito en ventas, pero eran propiedad de Kenner, así que no podían ser usadas ni por Mattel ni por Sipsa. Por lo tanto, había que crear su propia versión de Hombre con Articulaciones Metálicas. Por supuesto, pensando en la competencia con G.I. Joe y en los accesorios y venta de personajes complementarios, se crearon dos aliados para Kid Acero, el Hombre Invisible y el Hombre Biónico. Aunque Steve Austin, el Hombre Nuclear, es también conocido como el Hombre Biónico, dicho nombre no estaba registrado para Latinoamérica, por lo tanto, se utilizó de manera astuta. Kid Acero es el líder del equipo conocido como Escuadrón Lobo. Es ampliamente aceptado que Kid Acero es un apodo y no es un hombre real, el cual nunca he revelado a lo largo de la serie. Kid tiene una personalidad amable y positiva, siendo el más serio del grupo que lidera. Es un experto en todo tipo de deportes y posee una gran cantidad de medallas, de oro y de trofeos, debido a su dedicación a una vida sana y al ejercicio constante. Sin embargo, nunca se revela a qué país representaba o en qué disciplinas exactamente ganó dichas medallas. El segundo personaje es el Hombre Invisible, un buen amigo y socio de Kid Acero. Su nombre real es Richard Eastwood, pero la mayoría de los personajes simplemente lo llaman invisible. Tiene una personalidad de payaso, pero también es tacaño y extremadamente atractivo para las mujeres. En el tomo número 8 de la serie dedicada al Hombre Invisible, Richard cuenta cómo perdió a su novia Valentina a manos de sujetos que deseaban la fórmula de la invisibilidad, desarrollada por él y su hermano Patrick. Sus poderes emanan de un modificador neuronal ubicado en la glándula pituitaria, logrando que las células de su cuerpo permitan el paso de la luz a través de ellas. Tras hacerse invisible y capturar a los criminales con la ayuda de su hermano, estos escapan de la prisión y asesinan a Patrick, a quien le decían cariñosamente Pato. Al Hombre Invisible se le ve repetidamente coqueteando con varias mujeres, a pesar de que tiene una relación estable con su novia Malú. El Hombre Invisible suele vivir en su yate el Mercurio 4 y sabemos que es millonario, aunque siempre suele alegar que tiene problemas de liquidez. Invisible tuvo el elenco de apoyo más grande de todo el trío, teniendo una familia numerosa y varios amigos recurrentes creados para el cómic. Entre los más frecuentes estaban su sobrino, hijo de su hermano Pato, el niño genio Amadeus, una especie de científico loco de 12 años de edad con una capacidad intelectual sorprendente. El abuelo de Amadeus, aparentemente, el tío de Invisible. La abuela Gertrudis, la abuela de Invisible, quien también es su entrenadora de combate, una mujer de armas tomar, que sigue siendo bastante activa y peligrosa en combate cuerpo a cuerpo, a pesar de sus más de 80 años de edad. Además de ellos, teníamos al negro Ezequiel, un hombre negro, aparentemente cubano, lo digo por el acento estereotipado que le ponen en los diálogos del cómic, entre muchos otros personajes que aparecen de forma continua. El tercer miembro del equipo es el hombre biónico, aparentemente la respuesta de Zipsa a la oferta de juguetes de la serie de Six Million Dollar Man. El hombre biónico, al igual que el hombre nuclear, también tiene dos piernas biónicas, un brazo derecho biónico, un ojo biónico y además de eso tiene un oído biónico, superando de esta forma a Steve Austin. El hombre biónico es de origen australiano en el cómic y servía como marinero raso en el crucero de guerra Enterprise 2 de la marina de su país. Su nombre es Richard, pero sus amigos suelen llamarlo Dick. Su novia era Diane Rusek, hija del profesor Elías Rusek, un genio de cibernética y fisiología. Dick es severamente mutilado en un intento de salvar la vida del profesor Elías Rusek del ataque de un tiburón. Es el profesor Elías, en agradecimiento porque Dick salva su vida del ataque del tiburón, quien hace los reemplazos biónicos necesarios para salvarle la vida a Dick. Aunque tanto el profesor Elías como su hija Diane salen muy poco en el resto de cómics de la serie. El hombre biónico es el más serio y el más inocente del trío de héroes que conforman el Escuadrón Lobo y es usual que los villanos utilicen mujeres que intenten seducirlo para capturarlo infructuosamente. Suele ser muy culto, disfruta de la lectura y del arte y suele tener conflictos y discusiones con el hombre invisible por el carácter de payaso de este último. Los enemigos del Escuadrón Lobo eran variados y en ocasiones con motivaciones o comportamientos disparatados, lo cual evidencia el enfoque infantil y juvenil de la serie. Entre ellos podemos encontrar varios ejemplos. El Dr. Drago, el líder supremo de la organización Cobra, rival del Escuadrón Lobo. No es otro más que el Dr. Steel de la serie Big Jim, con un nombre diferente. En el cómic jugó un papel muy similar al del ex Luthor en los cómics de Superman de la Edad de Oro. O sea, es un científico loco con grandes recursos tecnológicos a su disposición y con mucho dinero para invertir en sus crímenes. Sin embargo, de alguna manera parece tener una relación amistosa con el hombre invisible, ya que incluso le llegó a prestar 500 mil dólares en cierta ocasión, lo cual es el hombre invisible e invirtió en acciones de la Rolls Royce. Por cierto, nunca le paga el dinero. Garfio, el temible. Es un mercenario contratado por el Dr. Drago para ayudarlo en su lucha por conquistar el mundo. Es un especialista en armas y hace labores de guardaespaldas para el Dr. Drago. Es un personaje completamente nuevo, creado utilizando diferentes partes de la línea de juguetes de Big Jim, con un gancho en la mano izquierda. En los cómics hace el papel de cómplice tonto del villano principal, el Dr. Drago. Zorak representa exactamente el mismo villano que en la línea de juguetes de Big Jim. Es un rival del Dr. Drago y lucha contra Kit Acero y sus amigos, siguiendo sus propios propósitos retorcidos. Pero a veces se une con el Dr. Drago si eso le conviene a sus intereses. Regionalmente para Latinoamérica fue nombrado Zorak la amenaza dual, en lugar de Double Trouble Zorak, que era el nombre original en inglés. Tenemos a Rubicunda Von Kraut, creada exclusivamente para el cómic. Era la jefa máxima de todas las mafias americanas. Pesaba unos 200 kilogramos y tenía la motivación más extraña de todos los villanos del cómic. Lo que quería, y su objetivo único, era casarse con el hombre invisible. Aún más extraño, el Dr. Drago se enamora de ella en cierto momento y se esfuerza muchísimo para ganarse su corazón y aparentemente lo consigue. Los cómics de El Escuadrón Lobo, Kid Acero, El Hombre Invisible y El Hombre Biónico, cuatro títulos en torno a la misma historia, nunca fueron líderes en ventas para la editorial Novaro. Hay que entender que Fantomas y algunos otros cómics importados, Batman y Superman entre ellos, ya tenían ese lugar en la editorial. Sin embargo, la influencia de Kid Acero y su época aún se hace sentir en el ámbito de las figuras de acción del mercado de los juguetes. Un ejemplo de esto es que las figuras de He-Man lanzadas en los años 80 incluyeron una de su montura, Battle Cat, que era evidentemente un poco más grande de lo que la figura de acción del héroe requería y en la cual el héroe no encajaba perfectamente. La razón de esto es que Mattel reutilizó los moldes del tigre que acompañaba a Big Jim, Kid Acero, en su versión Safari. Después de eso simplemente lo pintaron de verde. En 1999, Mattel lanzó su serie de figuras de acción Max Steel, lo cual llevó a una serie de televisión en el año 2000 que se prolongó hasta el 2002, seguido de nueve películas de animación directa a video desde 2004 hasta 2013. La serie de televisión nos reveló el origen de Max Steel y nos cuenta que se trataba de un muchacho llamado Josh. El padre biológico de Josh, Max Steel, supuestamente murió en circunstancias misteriosas. En varios episodios se le nombra como Big Jim, con lo cual podemos encontrar una conexión en palabras políticamente correctas entre Kid Acero para la creación de Max Steel. Los que han seguido mi canal saben a qué me refiero cuando digo inspiración. Y es que el héroe dibujado en México tuvo con muchos años de antelación ese brazo de apariencia metálica. En conclusión, Kid Acero tiene similitudes y diferencias con Max Steel, pero se debe en gran parte a los elementos que se tiene en cada época, tanto en los 70s como en los años 2000. Y puede considerarse que Kid Acero es el antecesor directo a la creación de Max Steel, ya que, por otro lado, Kid Acero también era el Big Jim original. Si deseas leer las historietas del Escuadrón Lobo, de Kid Acero, del Hombre Invisible y del Hombre Biónico, te dejo un enlace en la descripción del video donde puedes descargar una selección de ellas. Como bonificación y para que hagas la comparación, te dejamos las historietas originales del Hombre Nuclear y su nueva versión, el Hombre Biónico, creada por Dynamite Comics en 2011. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. Si sigues así de callado, voy a contratar para reemplazarte al Hombre Invisible. Ya hablé con él. Registra muy bien en cámara. Registra muy bien en cámara. Amén.